¡Aaah! 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 Nuestra pequeña está creciendo tan rápido. Las cosas no podrían estar mejor. Y ya. ¿Qué es eso? Ay, ay, ay. Ok, es hora de quitar todo. ¡A DEBOLLED! ¿Demolin? Ven, ¿qué está pasando? ¡Ah! Vinele con ustedes! ¿Qué está pasando? No, no, no. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Listo! Ya está equipada. ¿Equipada con qué? ¿Naranja? ¿Quién puso la consola naranja? ¡Me veo naranja! Yo no la toqué. El naranja no es mi color. Yo no fui. Hola, ¿qué tal? Ay, qué nervios. Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. ¡Guau! Ay, no. Perdón. Queríamos causar una buena primera impresión. Queríamos quienes. ¡Gracias!